... ...hoy hemos terminado ya de seleccionar... ...los participantes andaluces... ...en el espectáculo de Thierry, Thieu Niang... ...sobre la consagración de la primavera... ...se realiza en memoria de Patrice Chereau... ...y a ellos se unirán más adelante... ...doce participantes franceses... ...de los que lo hacen habitualmente... ...en el mundo entero... ...así cooperarán tanto andaluces... ...como franceses en este espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!